Buenas tardes, seguimos ahora nosotros con nuestros proyectos, ya hemos terminado nuestra cartera con aplicación de bordado, ya hemos terminado el viernes y hoy vamos a seguir bordando, hoy vamos a hacer nuestro proyecto un morralito, ya un morralito con aplicaciones de bordado, listo, miren aquí está su morralito, lo pueden utilizar para lo que ustedes deseen, darle el valor utilitario para usted lo que quiera, entonces miren, aquí ustedes se cuelgan para atrás, lo pueden usar atrás o en el brazo, eso depende de ustedes como lo quieran llevar, señores, esta es una idea, si ustedes, yo le he colocado estos tiros, ya, si ustedes quieren, le pueden colocar, hay una, un más ancho, también le pueden colocar lo que ustedes vean por conveniente, ustedes tienen que ya de innovarlo, si desean hacerlo mejor, yo les doy una idea y ustedes mejorenlo, ya, mejorenlo para poder así cada vez este, superarme, no, el alumno tiene que superar al profesor, listo, miren, aquí está el bordado que hemos hecho, yo les hago una muestra, ustedes pueden hacerle por aquí, que se yo, una hojita más, estas flositas, que se yo, otro más aquí, con una flositas por aquí, por aquí, o que se yo, ojalá de acá una hoja, igualita a estas, hacia aquí, y aquí le hago las hojitas y otra flositas, así la mitad como está, o para este lado, como ustedes quieran, eso es creatividad de ustedes, este es el diseño, ustedes puedan ampliar o modificar, modificar las flores, pueden hacer más flores, pueden hacer menos, no sé, o pueden hacer hojitas por acá que se está, que se están cayendo, puede ser también igual, listo, esta es una idea nada más, pero sí, este es el proyecto que vamos a realizar, de igual manera, que hemos utilizado, hemos utilizado también tela ligia, esta tela, es tela, como se llama, este, Tokuyo, es Tokuyo, y, mira, la tela Tokuyo es transparente, cuando ustedes van a bordar, ustedes solamente le van a colocar abajo el diseño que les he mandado, ya, ya les he mandado en PDF el diseño, y cuánto, por cuánto mide, la bolsa mide 90 por 35, o sea, es una tira larga nada más, una tira larga, y bordamos un lado, uno de los lados, pero ustedes tienen que medir, desde la punta hacia acá abajo, le van a medir, ya, le van a medir, miren, cuánto mide, eso vamos a hacerlo mañana, ya, pero ustedes quiero primero, hoy día, corten su material, seleccionen su material, todos sus materiales, ya, y luego, como siempre, después, armamos, ya, seleccionen los colores del bordado, ya les he mandado, yo he bordado con color verde claro, verde oscuro, lila, moradito, ya, yo he bordado así, pero ustedes, si quieren, pueden cambiar los colores, otros colores, como ustedes deseen, esto es solamente un modelo, como les digo, ustedes, no les gusta el morado, pueden cambiar rojo, pueden cambiar turquesa, pueden cambiar, qué sé yo, tanto color naranja, etcétera, y las hojas, pueden invertir, pueden ser que las hojas puedan ser oscuras, y el tallo puede ser claro, o sea, eso es lo que hacen ustedes, entonces, primero, vamos a bordar, vamos a seleccionar nuestro bordado, vamos a hacer nuestro bordado, ya, bordamos, pero vamos a bordar midiendo, vamos a medir desde la parte, a ver, eso, hasta aquí, más o menos, unos 13 centímetros, desde el inicio, le van a dejar unos 13 centímetros, y empiezan a distribuir su bordado, o la tela, como es un solo, lo doblan en dos, es la mitad, esto es toda una tira, 45 centímetros, de los 45 centímetros de abajo, unos 30 centímetros, y ya está, y empiezan a colocar, listo, miren, acá abajo hay dos dedos, tampoco no se van a ir para más atrás, porque, porque si no, ya se pasan a este lado, listo, entonces, seleccione su material, y mañana, vamos a, mañana, voy a, voy a yo, a calcar, voy a calcar, en la tela, lo voy a traspasar, voy a pisarlo, voy a marcarlo, para poder bordar, mañana vamos a bordar, hoy día, seleccione su material, entonces, que necesitamos, hilos de bordar, las flores ustedes, por lo que ustedes quieran, y la tela, bueno, yo he bordado en tocuyo, y ustedes pueden bordar en otras telas, también, como ustedes quieran, o pueden hacer también en tela jean, pueden seguir ustedes, reciclando, y pueden hacerla en tela jean, listo, los materiales, ahí les he mandado, pero no les he puesto la tela, ¿por qué?, porque la tela, depende de ustedes, pueden hacerlo también en jean, como hemos hecho la cartera, ya, y o pueden hacerlo, lo que ustedes quieran, y aquí le he aplicado, esta es lligia, tela lligia, ya, este color, pues ustedes pueden poner el color que ustedes quieran, y en este color lo he hecho, ustedes pueden hacer el color que ustedes quieran, la tela que ustedes quieran, así que ya depende de ustedes, listo, ¿qué más?, nada más, está sencillo, entonces, mañana, vamos a bordar, vamos a trazar el diseño, y mañana empezamos a bordar, hacer las hojas, es el mismo punto que hemos hecho de la cartera, las flores y las hojas, mismo punto, aquí es diferente, más bien otro punto, eso lo vamos a hacer mañana, pero hojas es el mismo punto, esta, el tallo es punto atrás, y la hoja es punto del otro diseño que hemos hecho, aquí, este punto es otro, esto lo hacemos mañana, igualito, vayan avanzando, si las que pueden, y si no, mañana trazamos, mañana lo voy a trazar junto con ustedes, voy a grabar el video, y lo hacemos, listo, mañana nos vemos en el Cepro, bueno, hasta ahora, seleccionen su material, vayan seleccionando, reciclen, señoras, si no tienen tela, reciclen, esta tela es bien barata, tocuyo, es bien barato, así que no hay pretexto para no hacer, nos vemos el día de mañana, gracias. Gracias.